hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles cómo quitar o cómo borrar cómo borrar las búsquedas en nuestro televisor bueno en algunos casos ustedes están buscando algo en un televisor que no es de ustedes de un familiar de un amigo de algo y por ejemplo en este caso está la búsqueda tío ni pero a ver si enfocó un poco mejor bueno creo que no alcanzó a visualizarnos en el vídeo si aparezca pero hay una búsqueda que yo no quiero que aparezca en este televisor entonces vamos a ver cómo eliminar esta búsqueda para los que ingresen a este televisor no la encuentren y ustedes también la puedan hacer en su televisor bien es muy fácil simplemente nos vamos a ir a las opciones que están al lado derecho nos vamos a ir hasta el final y nos aparece una tuerquita esta tuerquita es configurar las opciones de nuestro televisor smart tv entonces vamos a dar clic hacia la derecha perdón y vamos a bajar hasta donde dice borrar el historial de búsquedas una vez estemos acá nos vamos vamos a dar clic derecho perdón clic hacia la derecha y borrar el historial de búsqueda nuevamente borrar historial de búsqueda y arriba nos sale un aviso que dice que dice se borró todo el historial de búsqueda de nuestro televisor entonces vamos a ir nuevamente a buscar a ver si es verdad y aparecen unas búsquedas pero no aparece en la búsqueda que yo quería que no vieran los que entraran a este televisor bueno acá estaba un poco desenfocado discúlpame por por el enfoque lo estoy haciendo desde mi celular pero bien ya ya ahí está espero que este vídeo sea de ayuda para ustedes muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse en el canal regalarme en un like dejar comentarios y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos ya ya muy